Por eso te quedas aquí. Porque ya no te importa la vida. Ni crees que pueda darte un poco de felicidad. Para castigarte más, día a día, eternamente. ¿Qué pretendes, Cayetana? Seguir siendo tu mujer. Entonces, ¿qué más te dan las razones por las que sigo atado a esta casa y a ti? Basta con que sigamos pareciendo un matrimonio de cara a la sociedad. ¿Va a ser así? Así será. ¿Qué sé? ¿Te antojas, rapaza? Tanto como antojo. Necesidad, más bien. De un jornal. Ay, hija, ¿qué más quisiera yo que ajustar contigo? Sé lo mucho que te están achuchando para que salgas del altillo, pero tengo a la otra fregona que no puedo licenciar así como así. ¿Y eso qué es de las que no ve la pelusa en el rincón? ¿Y no sabe de nadie que necesite que le echen una mano? A mí. ¡Pedios! ¿Pero qué has hecho, mujer? Pues, hijo, poner cada líquido en su sitio porque yo ya no sé cuál es el sulfato ese o si es el agua con bicarbonato para los garbanzos. Pero sí que ya te lo he dicho un carro de veces, que no toque mis reveladores. Esto es como hablar con la estatua cueste de Carlos III. Deja en paz a la monarquía y piensa un poco. ¿No sabes de un trabajo aquí para la Manuela que anda en un apuro? Pues, bien no está la cosa de la brega. Falta metálico desde que perdimos un tramar. Pero bueno, déjate de zarandajas que pareces un diputado. Pregunta por faena, no por lo que dicen los periódicos atrasados. No vayan a disputar por mí. Gracias. Oye, 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 ¿y los de la criatura llorona? Los Álvarez Hermoso. ¿Lo has probado? Claro, la mucama que tenían se volvía al pueblo. Y ese crío del demonio llora más que viuda seca. Necesitar, necesitan. ¿Se te dan bien los mocosos? Me enamoran. Pues, hala, corre. No te pisen la sinecura. Sería un sueño para mí. Muchas gracias a los dos. Perdón, señores. Cómprate un barquillo y espéranos por aquí. No tardamos más que un amante primerizo. ¡Animal! Ocurrente, nada más. Me voy a por un barquillo, señora. Ve pero no dilates. Maximiliano, ¿sabes que te acompaño con mucho gusto cuando es posible? Y hoy no es posible. No, no estoy en mi ser. Me canso, ya estoy cansada. Ve, ve tú y te espero en el velador de la chocolatería. ¿Se acabó la luna de miel? Digamos por el momento que es un receso. Si no fuera por el médico, ya te diría yo a dónde mandaría estos paseos. Es posible que debiera pasearla más. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Y sigue siendo un secreto que es una niña? Si tú has callado, sí. Ni una palabra he dicho a nadie. Su secreto está seguro mientras quiera mantenerlo. Gracias. No hay de qué. Es usted buena ama. ¿Estás segura? Eso dicen. Por eso estoy aquí. Para pedirle trabajo. Y cuidar de usted. Y de ella. Parece que tienes buena mano. No sé por qué. Y puede que no esté bien decirlo, pero... Los críos me quieren, apenas trato con ellos. Lo sé desde que cuida esta la pobre Carlota. Que en paz descanse. ¿Hace entonces? Bien que me gustaría, pero no puedo. ¿Por qué no? Ya ve que la bailo sin que rechiste. Y así usted tendría descanso. ¿Y doña Cayetana? Acabáramos. A ti te trae sin cuidado y bien está. Pero yo no puedo contrariarla. Es mi amiga y mi consejera. Se ofendería si te cogiera mi servicio. Para ella es como traicionarla. Yo puedo pasar cuidados porque a ella no le agrado. Va más allá del gusto y tú bien lo sabes. Vamos a hacer una cosa. Rogarle no le voy a rogar. Pero la he invitado a tomar el té. Si la veo con buen ánimo, se lo puedo plantear. Con gusto te emplearía en mi casa si no me costará la vida social. Déjelo. No, no se avísen. Adelante, pasa. Y sé breve. ¿Está cansado, padre? Tan cansado como para no contarme un cuento cuando me lleve a acostar. Carlota. Ven mi pequeña, ven. Pablo, ¿estás seguro de que podrás? Ni lo dude. No tengas miedo al relevo. Que si no te ves capaz, cogeremos otro mozo. Conservándote a ti. Me basto y me sobro. No me perdonaría que por exigirte esfuerzo terminaras maltrecho para siempre. Tampoco sería plato de mi gusto. Pero usted sabe igual que yo que su señora madre no soportaría pagar a dos mozos por el trabajo de uno y medio. Ni siquiera unos días. El burro del tacaño, cuando se acostumbró a no comer, se murió. ¿Se supone que eso es gracioso? Se supone que es verdad. Pa' cuando consigas llevar esa carga, te habrás quedado un mango pa' los restos. Eso no ha sido una mala postura. ¿Acaso la hay buena pa' trabajar? ¿A dónde vas? A bailar. ¿No es hora de bureo? Bueno, te acompaño, por si nadie te invita a girar. Bien pensado. Oye, que gracias por no preguntar si te dejaba ayudarme. Habrías dicho que no. Muy probable. Eres fuerte. A la fuerza de tirar del buey cuando no quería arar. ¿Me permites que te ayude? Si es por galantería. Don Justo, su caso y el campo de la física cerebral y neurológica me apasionan. Sé por lo que usted ha pasado y valoro más su ayuda y su interés. Me ayuda a distraerme. Pero mejor hablemos de usted. La memoria, como función del cerebro, es un campo casi virgen en la medicina actual. Sí, no he visto muchos con mi mal, ¿no? Comprendo que no haya tratamiento. Pero hay expectativas. Algunas investigaciones sugieren varias profilaxis. Y basado en ellos, quiero hacer una cura. ¿Y yo como conejillo de indias? Usted como candidato a la salud. Déjame que se lo explique. Con esta medicina quiere aumentarle la temperatura interna. ¿Como fiebre? Exacto. Está comprobado que la fiebre conlleva una sobreactividad cerebral que incluye la excitación de la memoria. De ahí los delirios de los tísicos y de los bronquíticos. Así es. Nunca superaría los 39 grados. Y yo le visitaría regularmente. Espero que con esas visitas... Consigamos estimular la memoria. Y hacer que afloren sus recuerdos. ¿Hay peligro? Mucho no. Si la fiebre sube más de lo esperado, le administraríamos Belladonna. De todos modos, por eso le instruyo tanto. No está exento a riesgos como cualquier tratamiento experimental. ¿Usted diría que sí? No justo de mí no se fíe. Yo lo aceptaría aunque solo fuera por el avance científico. Eso contradice lo que me dijo en su anterior visita. ¿A qué se refiere? Que casi me envidiaba por no recordar. Que hubiera preferido que la mente le quedara blanca y limpia de dolores pasados. Puede que me equivocara. Puede no, es seguro. No será grato recordar la pérdida de su hija. Pero imagínese perder la imagen de su rostro. El amor que lo profesaba o sus abrazos. Está usted en lo cierto. Creo... Que me volvería loco si olvidara el recuerdo de su amor. Entonces me entenderá. Quiero recordar a mi esposa. Sus afectos, sus abrazos y... No me importa el coste. Este niño no está sano. Si le faltó de comer se le notarán las costillas. Está marcado como los negros del África. Vaya, vaya, vaya. No es que tu segunda madre sea una mente preclara. Pero estoy segura de que sabe que no eres lo que aparentas. Buenas noches. Buenas noches. Cayetana. Te veo... ¿Qué me ves? Con un mucho mejor semblante. Me alegra que hayas venido. Me moría de deseos de conocer a tu vástago. Así lo estamos tratando. Y Germán, ¿sigue mejorando? Se refugia en el trabajo. Os deseo lo mejor. Gracias, se lo diré. Amor. Hoy se ha portado mejor. Sé que no se quedará en quejica. Muy seguro estás de eso. Cayetana. Es un álvarez hermoso. Los hombres no nacen. Se hacen. Los hombres sí, ya lo sé. Por eso te admiro tanto. Has derrochado valores cogiendo a una muchachita. Cayetana, ¿de qué estás hablando? Conociéndote hubiera apostado que querrías un heredero. Pero... Bien pensado. Así demuestras el ansia que tenéis por tener un hijo y lo mucho que quieres a Celia. Celia. A mí me ayudará a llevar en paz la ausencia de Carlota. La vestiremos, le compraremos muñecos, le enseñaremos maneras a manejar a los hombres... Cayetana, déjanos solos por favor. Me faltaría más. De seguro se estarán preguntando por mí en mi casa. Buenas noches. ¿Algo te asusta de mí? Más miedo siento de mí mismo, Manuela. Pensar que al entrar al portal o al cruzar la calle te vas a cruzar en mi camino. Busca trabajo lejos. Muy lejos de aquí. Incluso te será más fácil. No puedo irme. Ahora no. Aunque sea yo quien lo pida. Nada tiene que ver contigo. Ya me dejaste claro que no quieres volver a tener amores conmigo. Es por mi hija médico. Por mi pequeña, por inocencia. Muchas gracias. No se no. No es simplemente. Un saludo. AI Gracias.